Miren lo que es esto, estamos desde la Giralda, en la torre de la Catedral de Sevilla. Son las 2 de la tarde y la verdad es que tengo que hacer recorrido todo porque no puedo aguantar la ansiedad hasta el momento. 40 años sin ganar una Copa del Rey, no sabemos lo que es ver a la Atleti ganar un título importante y la ciudad está literalmente en Sevilla, no hay nadie en Bilbao. Esperando desde hace 40 años que estamos pidiendo ganar otra y no. Bueno gente, el tiempo suplementario se está haciendo más largo de esperado, está ahí, penales, está todo dicho. Los resbalones, si marca ya está, si marca la Copa 40 años después, Berenguer, trae y bajo palos, Berenguer. No, claro, porque aparte, ¿de qué equipo sos, Samu? Contalo. Yo lo cuento, no es joda, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, muchos lo pueden tomar de broma, pero yo soy hincha del Atleti Club de Bilbao, él se ríe, pero es verdad. Un saludo para la peña del Atleti, que nos vamos a juntar el 6 de abril. ¿Pero acá es o allá? No, nos juntamos acá en San Cristóbal. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de la Iglesia del Gol. Bienvenidos a una nueva ciudad, nuevo país, Sevilla, España. Y acá estamos gente en la Plaza España para hacer el video más desafiante hasta ahora que ha tocado en el canal. Un video que en algún momento soñé en poder hacer. Jamás pensé que iba a llegar tan rápido la posibilidad de hacerlo. Ahí conté un poquito al principio cómo se fue dando. No esperaba para nada poder estar acá hace poquito. Y bueno gente, hoy juega un club que quiero mucho. Juega el Atleti acá en La Cartuja. El estadio La Cartuja contra el Mallorca. Final de la Copa del Rey. Jugó bárbaro la Copa de entrada. El Atleti es su torneo fetiche quizá en España. Hasta mediados de los 90 fue el que más la había ganado. Y hace 40 años que no la gana. Con 40 años de ventaja. Sigue siendo el segundo más ganador de acá. Así que bueno gente. Nada, es como lo dije, es el video más desafiante. No sé mucho qué decir. Ni por dónde ir. Pero bueno, trataré de compartir un poquito lo que vaya viviendo. Podemos ver las diferencias, semejanzas con cómo vivimos allá el fútbol un poco. Nada, espero que les guste. No tengo mucho más que decir ahora sobre todo de introducción. Que es la introducción más difícil hasta ahora en la historia del canal. Espero que disfrutemos en conjunto lo que se pueda ver. Hay un ambiente tremendo acá. Sobre todo bueno, pacífico. Sí, entre las dos hay gente del Mallorca por acá dando vueltas. Gente del Atleti. Bueno, gente buena onda de todos lados que saluda. Y acá gente, nos vamos de Plaza España. Vamos, vivamos lo que es la Copa del Rey. Pero primero vamos a contar un poquito cómo llega hasta acá el Atleti y por qué es tan importante para este equipo tan particular. Un equipo único en el mundo como hoy se vende en algún sentido. Vamos a ver un poquito por qué es tan importante. Algunos entendidos dicen que el equipo que más quiere la Copa es el Athletic. Y la historia entre este club y el torneo dice mucho. El Athletic fue el primer campeón en la edición de 1902. Y la ganaría por última vez en 1984. Y con 24 campeonatos se mantuvo como el máximo ganador de la competición hasta el año 2009. En el que perdería la final frente al FC Barcelona de Leo Messi y Pep Guardiola. Siendo precisamente desde entonces el club laugrana el equipo llamado Rey de Copas. Pese a dar 40 años de ventaja por su sequía de títulos. Y sin dejar de lado su filosofía frente al fútbol supermoderno y globalizado. El Athletic Club se mantuvo como el segundo máximo ganador de la Copa del Rey. Incluso su deseo hacia esta Copa se mantuvo intacto. Pese a haber jugado y perdido cinco finales en los últimos años. Y que las últimas dos las jugase a puerta cerrada en el año 2021. Ahora el Athletic vuelve a jugar una final con su gente. La misma que revolucionó una ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos en Plaza España. Acá ve toda la gente de la Athletic que quiere sacarse una foto. ¿Por qué? ¿Dónde se quieren sacar las fotos? En lo largo de esta plaza de España Tiene Enmarcado, tiene como mosaicos Una representación de cada una de las De las provincias No comunidades, hay que ser Provincias dentro De todo el territorio español Acá está la de Vizcaya que es La provincia en la que está Bilbao En la que está el Atleti Y están todos haciendo la cola Me sorprendió Yo pensé que se juntaban acá como para juntarse Ahí al lado de Vizcaya, pero no, están todos haciendo la cola Para sacarse la foto Así que bueno, hay de todas, le mandé una De Córdoba, el amigo Carlitos Velasco Le mando un saludo, estamos en contacto todo el día Siempre ahí a disposición Así que bueno, está Esta plazita Plaza gigante, construida En 1929 Para la exposición universal iberoamericana que se hizo Que también más allá está en el pabellón de Argentina En todos los países hispanoamericanos Así que bueno, acá Plaza España Y el centro neurálgico moderno Que tiene Sevilla Todos acá para sacarse la foto Con el mosaico de Vizcaya Bueno gente, miren lo que es esto Estamos desde la Giralda De la torre de la Catedral de Sevilla Las torres más altas, miren lo que es Ahí hasta acá Llega hasta allá Toda la cantidad de gente Que hay Y te moves de lugares Y hay más hinchas Ya los vimos también en la En la Plaza España Y ahora Estoy tratando de encontrar la cartuja Por acá Por acá no la llevo a ver Así que ahora Debería estar Creo que según el Google Maps Para allá Pero no me cuesta encontrarla Y después la buscamos En otra fechita Pero no la llevo a encontrarla Ahí está La cartuja Gente, el estallido de esta tarde Ahí está, miren Arriba un globo aerostático Ahí abajo Y acá abajo Van a ver A ver si puedo mover el teléfono Ah, uff Acá Hay más Más gente De la Treti Esta es la otra punta, gente A la vuelta donde estábamos antes Miren toda la gente que hay Bueno, ahora ahí cediendo a la Catedral Pueden ver La marea La marea de gente De la Atlética Que hay por todos lados Por todos los cuatro costados Ahora vamos para allá Para el medio Para mostrar un poco más Es increíble Y bueno Yo, la verdad Faltan Ocho horas Para el partido Más o menos Son las dos de la tarde Y la verdad Que tú tienes que hacer recorrido Todo Porque No puedo aguantar La ansiedad Hasta el momento Sinceramente Tremendo Es una locura Y bueno Van a verlo Van a verlo Acá Todo costado Y allá Donde vieron arriba Que estaban llenos Que estaban tirando bengalas Bueno, esta gente Está en previa Del partido Desde ayer Y ahora Le 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 meten Está la ciudad explotada ¿Por qué es tan importante Para el Atlético Esta final? Bueno, para los jóvenes De Bilbao Es muy importante Porque llevamos 40 años Sin ganar una Copa del Rey No sabemos lo que es Ver al Atlético Ganar un título importante Y la ciudad está literalmente En Sevilla No hay nadie en Bilbao Está vaciada Y es una ilusión Que no se puede explicar con nada Y Tengo un presentimiento Un acorazonado De que va a ser este año Este año lo tenemos Algo que les pasa No aprovechan ninguna oportunidad Para estar contentos Bueno, para dejar Acá lo que ustedes Ya invitaron Para arrancar Tenemos un largo rato Eso Ya le están metiendo Desde temprano Estamos yendo a la cancha Estamos yendo Camino a la cancha Así que bueno Así que bueno Irán matando un poquito La ansiedad Caminando Por el caja histórico De San Telmo Hay más gente Como ven atrás mío Acá atrás también ¿Dónde andés? Hay un grupo de insas De la Athletic Sí No quiero tirar un número Pero Entradas creo que hay Entre 30 y 40 mil Para la Athletic Y dicen que Se habría venido La misma cantidad Desde Bilbao Por acá De Bilbao Y sobre todo De otros territorios De Ola Así que Nada Es caminar Bajar la ansiedad Falta 5 horas Para el partido Vamos Ahora vamos a cruzar El Guadalquivir Porque es una islita Donde está Donde está la cartuja Bueno Junte acá A las orillas Bueno Sí A las orillas de Guadalquivir El río Que cruza Que cruza Sevilla Acá se llamó Río Betis También tuvo ese nombre Ahí abajo De esa torre que ven Es donde está El fan zone Del Athletic Y estaba lleno de gente Desde la mañana Desde la día a la mañana Que lo abrieron Ya de estar metiendo Desde temprano Y en el centro De la ciudad Había una cantidad más Ahí más o menos Dijimos los números Que podían ser Así que Bueno gente Quiremos para ahí Es Solo por la cantidad De gente que hay Que se movilizó Incluso ayer Que decía Que estaba haciendo Un par de tours Estaban todos festejando O haciéndolas Festejando No Haciendo la previa Desde ayer Estaba colapsado Pero el ambiente Era muy bueno Así que no había problema Cruzaba para un lado Para el otro Le pedí permiso Para moverte Así que Eso estuvo 10 puntos Ahora Vamos a ver Vivir lo que es Una previa acá El fanzone Le han puesto Athletic Iria Pusieron Al de Atleti Que el Mallorca Debe estar por allá Porque allá se van Dos chicos del Mallorca Así que Tengo que ya Pero No sé También hay gente Que hay una bandera Atleti Bueno Vamos a cruzar Guadalquivir Y nos vamos Para ahí abajo De la torre Esto explotó Está explotado De gente Se ve hasta allá Se ve por allá Por todos lados Incluso debe haber gente Todavía en el centro De la ciudad Me sorprendió Totalmente La cantidad De gente que hay En la nivel personal Nunca viví algo así Y es tremendo No para No para de haber gente Se vi El que me gustó Chocó los discos Y se vació Bilbao Bueno Me parece que sí Incluso se agotaron Las entradas En San Mamés En el estadio Para verlo Así que el resultado Hoy tiene que ser bueno Por favor ¿Qué es tan importante Esta final de Copa Para el Atleti ¿Por qué se vino Casi 100.000 personas Para acá? A todas finales Que hemos llegado Hemos venido Casi siempre Parecida a gente O sea Desde que Esperando Desde hace 40 años Que estamos Pediendo ganar otra Y no Que yo la he visto ganar Ante la última Y eso Y a todas las demás Hemos estado Toda la familia A todos los sitios De Barcelona Y todo Esta final Es el mejor club Que todo España No, eso se lo sabemos todos Y no de España Es del mundo ¡Del Nesto! ¡De Ole! Hemos colonizado Sevilla ¿Por qué? ¿Por qué es importante, loco? Hacía 40 años 40 años Que no se ha ganado Una final La Atleti No ganó una final Hace 40 años Y la vamos a ganar Porque la vamos a ganar Hace 40, hace 80 Y hace 120 ¡Bien! ¡Bien! La mejor afición de toda España Esto es del Calimocho Es una mezcla de vino con Coca-Cola Es muy típica de Bilbao Se produjo en el año 76 En unas fiestas En las que el vino estaba picado Y entonces No sabía con qué mezclarlo Para quitar Para quitar del sabor a picado Y se mezcló con Coca-Cola dulce Entonces desde el 76 En Bilbao Vemos Calimocho Vino con Coca-Cola El vino más picado vale Es importante Cuanto peor Mejor Ahí servimos Más o menos mitad y mitad Más o menos Siempre más vino Por si acaso Que somos borrachos Que no falte Eso es La Coca-Cola Solemos mezclarla directamente En la botella Perfecto Sin asutar Para cuidarnos Bueno Ya se viene el verano Así que Esto es psicológico Echamos ahí la Coca-Cola Nos faltan los hielos Pero Con el calor que hace Se han derretido ya Así que ¡Salud Argentina! ¡Apa Argentina y apa Setti! Tomamos 40 años Sin ganar ni una copa Te vamos con la Toda la vida Y queremos Esa recompensa De lo que llevamos Todos los años Y intentando Nueve finales Sin ganar Queremos intentarlo Y queremos ganar Una copa Para volver A disfrutar De esa fiesta En Bilbao ¿El Atlético se lo juega En los de allí? No, no se lo sabemos Eso no va a ser Único en el mundo También es verdad Que en la época Del COVID Nos tocó vivir Una final sin público Dos Dos En quince días Dos en quince días Dos Mira, una fue aquí en la cartufa Sí Volvera la verdad ¿Querner? Espera, espera, espera Espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que estamos rodando También es verdad Es una fue aquí en la cartufa Que quisimos venir Es más Nosotros teníamos cogido La autocaravana El apartamento Y todo Ni tuvimos que cancelarlo Porque llevó el COVID Y no podemos ir de una final Como con esta ambiente Lo que estamos disfrutando Ahora mismo Sí Y yo creo que Lo que hemos movido Ahora mismo Es una barbaridad Y es lo que nos merecemos La verdad ¿Por qué es tan importante Loco la final de hoy? Porque la ganamos Este chaval Se puede A él Ya lo prendemos fuego ¿A quién viene hoy Bien para la noche? A un jugador Tirame uno ¿A uno a qué lo ven? Nico William Nico William Hay tanta gente acá Tanto que vivieron de Bilbao ¿Por qué es tan importante? Porque el Atleti No gana Una Copa del V Hace cuarenta años Y ha perdido Cinco seguidas Pienso de la fanzone Es increíble la cantidad Yo nunca vivía algo así Lo máximo que vivimos En el canal Fue el clásico Rosarino Pero esto Creo que puede llegar A duplicar la cantidad De gente que hay Porque acá incluso Hay un montón de gente Que ha venido sin entrada De allá Más gente que sin entrada Que con entrada Me parece Y no para de entrar gente Estoy saliendo por otro lado Miren, miren Ahí se ve Ahí se ve lo que es Es increíble No, no esperaba Esta cantidad de gente No soy tan Entonces bueno Eventos masivos Nosotros hacemos Clubes más chicos Pero bueno O ahora me voy a dar vuelta Para grabar Lo que está pasando ahí Pero tremendo La cantidad de gente Y muy buena Muy buena onda Me hizo relajar un montón Ya estoy más tranquilo Menos nervioso Ya no me veo igual Ahora que se ha partido Ahí saliendo un poco De la marea de gente A un punto de encuentro Con un amigo Miembro también De la Peña Que está por acá Y se alejó un poco A ver A encontrarnos Por lo menos Ver el lugar de encuentro Que hayamos citado Pero nada Quería aprovechar Sobre todo La camina de juntar Con él No hubiera sido Para nada posible Estar acá Si no fuera Por la Peña Atlético En la Argentina Me asocié Hace dos años Creo Y bueno Y bueno Se hizo sorteo Entre los miembros De la Peña Y resultó Mi número Entre ellos Así que Por eso Bueno Estamos Estamos acá Pero si no fuera Por la Peña No hubiera sido posible Que ellos se están juntando Allá En el En el Centro Vasco Ahí en Avenida Blegrano Sí, ahí está Bueno Yo iba a estar ahí Ya lo vieron Al principio Como conté Y bueno Gracias a la Peña Podemos Podemos estar acá ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se vino tanta gente A Sevilla? Porque somos el Atleti Llevamos 40 años Sin ganar una final de Copa Hemos jugado en la última década No sé si son Cinco finales creo Hay que ganar esta Es esta Esta es la nuestra Y tenemos que ganar esta Así que hemos venido todos Todos desde Vizcaya No ha venido tanta gente A una final Tan lejos Nunca Tenemos que ganar Por favor Pero no es que ganar esta ¿Por qué la gente Este fue una O La gente, ahí estamos, estamos entrando, acá, la cartuja de fondo. Es una odisea venir, hasta acá, una hora y media, una hora, no sé cuánto fue, un montón de caminata. Bueno, ahí lo estaban barriando ya, Rubiano no quiere saber nada, no le gusta para nada la cancha, nada. Y no es por la ciudad, porque se dice que la pueden haber hecho en la cancha del Betis, que es igual de grande. Así que, nada, eso es un puntito en contra. Ah, y otra, la entrada es digital, loco. Estoy con el celular llorando por la batería. Y tengo que guardarla para mostrar la entrada, por lo menos. Y bueno, ahí vamos a pasar los controles. Bueno, ahí un poco difícil el acceso. Ya acá estamos, gente. La Cartuja. Estadio que fue construido en el 99, si no me equivoco. Para la comunidad de atletismo. Es un estadio de atletismo olímpico, por eso también medio tiene sus críticas. Porque la idea de Rubiales fue, era hacerlo como si fuera el Wembley, que se juegan todas las finales en Inglaterra. Pero este es un estadio que tiene 30% menos de capacidad, lo tiene 60. Y es un estadio olímpico, nos gusta y los da acceso, ¿no? Lo hemos visto, pasamos un ratito largo ahí, pero bueno. Es un estadio en el que hoy se van a la Copa de Red y hay que ganar acá. ¡Gracias! 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 Me locura gente, eh! Incus a mí medio con el frío, burl***, miren. Ahí en la calle Marte, el unico se ven el mundo. Acá ya no hay más corta. Pero, por lo que veo, hay un 60%, un 70%. Es gente de la gente. Digo amigo, por esto querrá de fondo, pero se juega de loco, me importa. Digo amigo, por esto querrá. en la balanza Mellito Prado generación Iñaki Williams Solcria Ollance Jackson America Nico Williams todavía porca Curuzeta 47 casamos quiero mostrar el trato que me regalaron Ya tengo trapo, que es para poner, acá el trapo son las bufandas, así que bueno, vieron el ambiente que hay, es increíble Y ahora antes de arrancar voy a grabar un poquito algo de cómo va a ser el video, va a ser un poco un poquito de lo demás Pero bueno gente, espero que lo disfruten, que lo puedan ver Bueno gente, ahí arrancó el partido, la verdad si me perdonan, quiero disfrutarlo, si me va a complicar grabar imágenes, no tal si alguno quiere ver después La puede ver en repetición, pero ok, después de jugar el partido va a estar pendiente de tener que grabar, de realizar Si veo algo muy relevante, saco el celu, pero hasta el final, ya está de no grabar o grabaremos poquitas cosas En contra de tiempo y eso, pero si va a ser la segunda, así que bueno, puede jugar un partido como hincha, gracias Estamos en el final del primer tiempo, errores, bueno si, falencia del equipo que mantuvo en toda la temporada Sobre todo atrás, pero también así, de semana se llegó hasta acá, así que bueno, había estado bueno que no pasara Así que, igual ahí charlando, estamos en el partido todavía Se le buscó, se siguió buscando, nada, que difícil seguir esto, eh No, el árbitro no puedo decir nada, porque estoy viendo desde acá y seguramente tenga más ganas de disfrutarlo que otra cosa Pero bueno, vamos a ver, seguíamos levantando un poquito en segundo ¡Gol, boludo, boludo! ¡Gol, boludo, bol! ¡Gol, bol! ¡Sanset! ¡Sanset, boludo, bol! ¡El mejor de nuestro! ¡El mejor de uno de nosotros! ¡Gol, carajo, bol! ¡Gol, carajo, 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 car Bueno gente, el tiempo suplementario se está haciendo más largo de lo esperado, pero qué ratos de buen nivel que mostró Atleti, se mostró momentos que realmente ganó todo nuestro partido, 2 de 15, nos vemos ahí. Final del primero suplementario, esto sigue 15 minutos más. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Bueno, no hay penales, está todo dicho. ¡Gracias! 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 Es decir, gente, 40 años, si he ganado un torneo grande, se da ahora, un partido que no se tendría que haber sufrido, loco, pero iba a criticarse un poco de tiempo, nada, le damos todos los petejos, pero aguantelos, aguantelos. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, se termina, se termina este video, me parece que después vamos a seguir con los petejos en otro lugar, pero, nada, me voy recontra, no puedo decir más nada, que... que voy a decir, contento con la gente, el buen ambiente que hay realmente, yo estaba recontra, temeroso, por no decir otra palabra, la estaba pasando mal, y los tipos estaban alegres igual, y cantaban, pero de uno a uno, sinceramente, los envidio, ¿no? Es increíble como lo viven, y, nada, después lo que pasó en la cancha, loco, como el segundo tiempo, estuvimos unos ratos, sobre todo entre el gol y lo demás, que... Ahí estuvo el equipo que llegó hasta acá, y que está peleando por entrar a la Champions en la Liga. Es el equipo que estuvo siempre, y que bueno, que empezó a aparecer este año, quizá. Nada, me voy contento porque, no sé, quizá no se notó cuando le grité el gol, pero Sancet es mi jugador preferido. Yo tengo esta camiseta que, ahí en un reportaje que me hicieron, siempre quise poner el 8, en el puntón que promesas es, le voy a poner el número del jugador que haga el gol hoy. Así que, eh, todo cerró. Eh, nada, eh, todos, todos jugaron, se jugó, se jugó bien, no, se fue para el frente, se fue al frente, sobre todo. Eh, hay críticas, sí, pero, nada, loco, hoy es todo, todo felicidad, toda alegría, gracias a los jugadores, eh, nunca. No es que lo digo. O sea, y bueno, eh, esto sigue, si estaban festejando sin, sin jugar, sin ganar, imagínense ahora, que será campeón después de 40 años. Eh, nada, eh, quiero cerrar este video, agradecerles, y espero que les haya gustado, haber compartido esto conmigo. Ahora, entiendo un poco más a los jazz, cuando viene a la cancha, hacía mucho porque no, 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 no sentía esto, así que, eh, primera vez, primera vez que lo siento en la Atletica, así que, bueno. Eh, nada, cierro el video, el video más importante de esta hora para mí, mi historia, yo creo que no, lo más arriba es una Copa del Mundo, y no creo que tengas la capacidad para, para poder lavar eso, no me aguantaría, así que, más que esto no hay. Así que, nada, eh, hoy, ya pasó acá, ya es, eh, siete, le mando un saludo a una persona que me ayudó muchísimo para estar acá. Eh, feliz cumpleaños, un saludo no, feliz cumple, eh, así que, bueno. Eh, bueno, eh, el video más importante, los cierro mandando tu saludo. El video más importante del canal, los cierro mandando tu saludo a todos, así que, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!